Dice que era joven y le hablaron de Dios y se convirtió, pero a él le gustaba mucho pelear gallos. Y a él le gustaba pelear los gallos y cuando se convirtió, aleluya, Dios lo llamó para el ministerio, fue al instituto, se preparó y Dios lo llevó al pastorado. Pero se llevó su gallo, su gallito siempre lo tenía guardado. Aleluya. Y cuando llegaba a su casa, después de ministrar, sacaba su gallo y lo acariciaba. Y un día dice este relato que tuvo vacaciones y se fue lejos, pero se llevó su gallo. Se fue lejos donde nadie lo conocía. Y dice que llegó un palenque, ¿sabe qué hay en palenque? Donde pelean gallos. Llegó y entró y puso a pelear su gallo. Y él pensó, nadie, bueno aquí nadie me conoce, lo voy a pelear. Y cuando lo pone a pelear, aleluya, todo el mundo apostando. Y de repente, de atrás, se escucha a un muchacho y le dice, yo le voy mil al gallo del pastor. Aleluya. Los ojos de Jehová. Yo le voy mil dólares al gallo del pastor. Oiga. Había alguien que lo conocía. Ay, Jehová. Aleluya. Si no lo podemos escapar de la gente. Menos de Dios. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Dios, aleluya. ¿Dónde huiré de tu presencia? Si es. O sea, Dios nos ve en todo lugar y si la adoramos en el baño, ahí está Dios también. En la cocina, ahí está Dios metido también. Gloria, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Bendecimos su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Padre. Hay algo que dice en Juan, capítulo ocho. Cuando Satanás le ofreció a Jesucristo los reinos de la tierra. Aleluya. Mira, te voy a dar todos estos reinos de la tierra. Si postrado me adoramos. Gloria a Dios. Aleluya. Oye, un atrevido, ¿verdad? Descarado. Para ofrecerle a Jesucristo, aleluya, todos los reinos de la tierra eran atrevido. Porque él sabía quién era. Descarado. Aleluya. Y el Señor Jesucristo le contestó. Vete de mí, Satanás, porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solamente Él es merecedor de adoración. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 10 y 11. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo. Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aleluya. Los 24 ancianos toman sus coronas y las arrojan delante del trono de Dios. ¿Saben qué quiere decir? Que los más grandes, los que tienen poderes grandes, fue porque Dios se los ha permitido. Amén. Aleluya. El poder que les ha dado la autoridad. Aleluya. Al arrojar las coronas delante del trono de Dios. Están reconociendo. Lo que tengo es por ti. Amén. Tú me has dado este poder porque es por ti. Aleluya. Tú me lo has dado. Yo no tengo nada. Sí, Señor. Si tú lo tengo es porque tú me lo has dado. Amén. Amén. Y dice. Señor digno eres de recibir la gloria y la honra. Le adoramos a Dios porque Él es digno. Amén. Aleluya. Aleluya. Él es digno. Sí, Señor. No tengo lo que tengo, pero Él es digno. Amén. Me siento enfermo, pero Él es digno. Aleluya. No me siento muy bien, pero Él es digno. Aleluya. Él se merece toda gloria y toda honra. Aleluya. Gloria a Dios. Dice el Salmos 47.1. Pueblos todos, batid las manos. Aclamar a Dios con voz de júbilo porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Usted sabe que cuando usted bate las manos, aleluya, está reconociendo su grandeza. Aleluya. Aleluya. En 1991, el 30 de julio, la historia dice que Plácido Domingo rompió el récord de tener el aplauso más largo de la historia. ¿Cómo? Una hora con 27 minutos. Padre santo. Lo ovacionaron por una hora con 27 minutos. Wow. Aleluya. Tanto fue la ovación que se recibió este hombre, que él tuvo que regresar, regresaba, se iba y tenía que regresar porque la gente lo pedía. Padre santo. Una hora con 27 minutos. ¿Usted sabe lo que es una hora con 27 minutos? Están aplaudiendo a un hombre. Wow. Aleluya. Y a veces aquí un minuto. Aleluya. Ya la gente rápido, como que ya, ya, ya tardé. Ay, ay, ay. ¿Cómo fue? Oiga. Si tan solo supiéramos a quién adoramos. Amén. Amén. Para quién va dirigida nuestra alabanza, le dice, hermano, párese, vamos a alabar a Dios allá sentado. Aleluya. Aleluya. Camán, párate y adora su nombre, que no veniste a perder el tiempo aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Y hay veces, gloria al Señor, que a lo mejor estás cansado, pero sacrificio y solo avanza. Amén, amén. Aleluya. Haz un sacrificio. Diga un gloria a Dios sin ganas, aunque sea. Gloria a Dios. Y ya lo decía la pastora. Comienza en la carne. Y termina en el Espíritu. Aleluya. Aleluya. Porque esta carne, hermano, si usted se deja llevar de la carne. Ay, Jehová. Aleluya. No vamos para ningún lado con esta carne. Dice en Salmos 63, 4. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre levantaré mis manos. Aleluya. Aleluya. Aleluya a Dios. Usted bate sus manos y adora a Dios. Aleluya. Todos estos ademanes. Aleluya. Decía el salmista. Alma mía, alaba a Jehová. Y usted sabe cómo se manifiesta nuestra alma a través de nuestros sentidos. Por eso como que el salmista le daba orden. Alma mía, alaba a Jehová. Como que era una ordenanza que le estaba diciendo a su alma. Alaba. Aleluya. Y nuestra alabanza se manifiesta en nuestros ojos, nuestra boca, nuestras manos. Todo lo que somos, todos nuestros movimientos están dirigidos por nuestra alma. Así que cuando el salmista le decía, alma mía, alaba a Jehová. Está diciendo, mano, levántelas para Dios. Bártelas para Dios. Aleluya. Habla para Dios. Escucha para Dios. Aleluya. Aleluya. Todo lo que tenía que ver, todo estaba dirigido hacia el Señor. Aleluya. 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 Alaba. Mire que dice en Salmo 148. Aleluya. Bendito sea su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos bendicen su nombre? Aleluya. 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 Vosotras todas lucientes estrellas Alabadles cielos De los cielos y las aguas Que están sobre los cielos Alabren el nombre de Jehová Porque Él mandó y fueron creadas Los hizo ser eternamente Y para siempre Les puso ley que no será quebrantada Alabad a Jehová Desde la tierra, los monstruos marinos Y todos los abismos El fuego y el granizo La nieve y el vapor El viento de tempestad que ejecuta Su palabra Los montes, todos los collados El árbol del fruto y todos los cedros La bestia y todo animal Reptiles y volátiles Los reyes de la tierra y todos los pueblos Los príncipes y todos los jueces De la tierra, los jóvenes También, las donceñas Los ancianos y los niños Alabren el nombre de Jehová Porque sólo su nombre es enaltecido Su gloria es sobre La tierra y cielos Él ha exaltado El poderío de su pueblo Alábele todos sus santos Los hijos de Israel El pueblo a Él cercano Aleluya Pero fíjense en el 149 149 Cantar a Jehová cántico nuevo Su alabanza sea En la congregación de los santos Alégrese Israel en su hacedor Los hijos de Sion Se gocen en su rey Alaben su nombre con danza Con pandero Y arpa A él canten Porque Jehová tiene contentamiento En su pueblo Hermoseará a los humildes Con la salvación Regocíjense los santos Por su gloria Y canten aún sobre sus camas El 6 Exalten a Dios con sus gargantas Y espadas de dos filos en sus manos Fíjense Aquí hay como que algo Aleluya En el capítulo En el versículo 6 Del 149 Como que cambia Exalten a Dios con sus gargantas Y espadas de dos filos en sus manos Para ejecutar venganza sobre las naciones Y castigo entre los pueblos Para aprisionar a sus reyes con grillos Y a sus nobles con cadenas de hierro Para ejecutar en ellos el juicio decretado Gloria será esto para todos sus santos Y como que el 149 Está compuesto como por dos partes ¿Cuántos alaban al Señor? Primero Está hablando de que Exaltar su nombre Bendecir su nombre Y de repente Y espada de dos filos en la mano Cuando yo leí este salmo Como que Como que Sentí como que cambió muy drásticamente Está hablando de la alabanza Y de repente como que cambia a guerra Aleluya ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya Está hablando de la alabanza Y pero como que de repente Cambia drásticamente Y lo cambia como a guerra ¿Usted sabe por qué? Porque nuestra alabanza En el reino espiritual Se ve como una guerra Aleluya Hay una guerra Que el cristiano está librando Y la alabanza Gloria al Señor Gloria a Dios Tiene que ver con guerra Aleluya ¿Cuántos alaban al Señor? Mientras yo analizaba Este capítulo Y decía Hay espadas En nuestras manos Primero alaben a Dios Con sus gargantas Y con espada en la mano Aleluya Se da a entender Este capítulo De que cuando usted Adora al Señor Cuando usted alaba Su nombre Está declarándole La guerra Al reino de las tinieblas Aleluya Aleluya Su gloria a Dios Su aleluya Tiene que ver con guerra En el reino espiritual Aleluya Su amén Declara la guerra Porque cuando la gente Te dice Dios te bendiga Está dando Y si usted dice Amén Usted está dando Una declaración De que Dios me bendiga Aleluya Que sea así Que Dios me bendiga Porque la bendición De Dios Es la que nos enriquece Aleluya Aleluya Y hay gente Como dice el pastor Que cuando se van descarriando Le dice a alguien En la calle Dios te bendiga Y como que Gracias Porque no quiere decir Amén Aleluya Pero cuando usted dice Bueno Yo entendí Lo que es Una bendición de Dios Que cuando alguien me dice Dios te bendiga Amén Que Dios me bendiga Que Dios te bendiga A ti también Aleluya ¿Por qué? Porque estamos declarando Esa bendición Que caiga sobre nosotros La bendición de Dios Aleluya Y es así Mucha gente Aleluya Hay algo interesante En esto Porque Aleluya Hay gente Que cuando llega A la iglesia Y lo ve Como que ¿Qué le pasa Hermana? ¿Qué le pasa Hermano? Aleluya No El diablo Me está dando Si tú vieras Con la guerra Que tengo Todos tenemos guerras Así es Pero no por eso Aleluya Vamos a darle Justo al diablo De vernos así Hay gente Hay gente que cambia Aleluya Su actitud contigo De acuerdo a lo que Estés pasando Aleluya Hay gente Como que Te trata mal Porque estás pasando Algo mal En su casa Aleluya De repente Como que El diablo Lo sacude En la casa Y ya cambia La actitud En todo En el trabajo En la calle A ver El diablo Es que el diablo Me está dando Y como algo Algo que A mí me causó Como Lo que En una predicación José y Dios Dijo La gente Dice que El diablo Ni los conoce El diablo Ni los conoce Porque Satanás No es omnisciente Él no es omnipresente Él tiene que Tiene su ejército Dividido Así es Establecido En lugares Dice el águila Regiones Hay principados Y potestades En ciertos lugares Donde Él no puede estar ahí Hay un demonio Haciéndote la guerra Pero cuando Decides tú Buscar al diablo De verdad Viene ese demonio Y me va a decir ¿Cómo fue? Oye Este se está levantando Y ahí es donde Satanás Te conoce ¿Cómo fue? Porque el demonio Fue y se lo dijo Gloria a Dios Ahora sí Como que Como que Aleluya Porque hay gente A veces Yo no sé Si nos conocerán O no nos conocerán Santo Dios Pero hay algo que El cristiano Tiene que buscar Que nos conozcan En el cielo Y que nos conozcan También en el de abajo Que sepan Quienes somos Amén 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 Aleluya ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios Gloria a Dios Qué bueno es el Señor Amén Amén Nuestra alabanza Y adoración Es guerra Así es Usted entienda esto Que cuando usted Diga un Gloria a Dios Está declarando la guerra Y esa es su arma Porque si esa libró A A Pablo y a Silas Y libró al ejército De Josafat Hermano Nos puede librar A nosotros Esta alabanza Amén Amén Aleluya Sí Señor Pero cuando usted Ahí en medio De la guerra Aleluya Y usted Este adorando A Dios En medio De los vientos Contrales Las turbulencias Aleluya Sepa Que el diablo También No se va a quedar así Eso es así Aleluya Pero dice la Biblia Que aunque Él se levante Como río Jehová Levantará bandera Amén Aleluya Porque hasta el día de hoy Dios sigue invicto Él no ha perdido Una batalla Hasta el día No lo se dio En ese tiempo En los ochentas Cuando Julio Sázar Chávez Estaba Acabando Con medio mundo Llegó su tiempo De bajar Y le tumbaron El invicto Aleluya Alguien se lo tuvo Que tumbar Pero a Dios Nadie le puede Quitar su vida Amén Aleluya Gloria a Dios Eso es así Fuimos creados Para adorar Amén Aleluya La adoración Está en nosotros Cuando Adán y Eva Perdieron esa Esa comunión Aleluya Como que Dios Dijo no Tengo que establecer Otra vez en ellos La reconexión Jesucristo vino Y nos volvió A conectar Con el Padre Aleluya De modo que Si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Dice Las cosas viejas Pasaron Y aquí Todas son Hechas nuevas Si alguno Hubiese pecado Abogado Tenemos para Con el Padre A Jesucristo El justo Aleluya Él los recibe Si usted se arrepiente De corazón Él los vuelve a recibir Los vuelve a conectar Con la fuente de vida Que es Dios Aleluya Bendito sea su nombre ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios Te adoramos Rey Gloria a Jesús Decía el El Salmo 150 Alabarle En su santuario Alabarle en la magnificencia De su firmamento Aleluya Alabarle por sus proezas Alabarle conforme A la muchedumbre De su grandeza Gloria a Dios Alabarle al son De bocina Alabarle con salterio Y arpa Alabarle con pandero Y danza Alabarle con cuerdas Y flautas Alabarle con címbalos Resonantes Alabarle con címbalos De júbilo Todo lo que respire Alaba a Jehová Aleluya En la Biblia Encuentra usted Sin número De versículos De alabanza Y adoración Porque al hombre Le conviene Adorar a Dios Amén Señor Nos conviene A nosotros Aleluya ¿Cuántos alaban El Señor? Te voy a leer Algo aquí Te adoramos Dios Aleluya Bendito sea su nombre Gloria a Dios Esta escritura Me gusta mucho En Apocalipsis capítulo 5 Versículo 11 Te adoramos Rey Gloria a Dios Dice Escuche esto Y miré Y oí la voz De muchos ángeles Alrededor del trono Y de los seres vivientes Y de los ancianos Y su número Era millones de millones Que decían a gran voz El cordero Que fue inmolado Es digno de tomar el poder Las riquezas La sabiduría La fortaleza La honra La gloria Y la alabanza Y a todo lo creado Que está en el cielo Y sobre la tierra Y debajo de la tierra Y en el mar Y a todas las cosas Que en ellos hay Oí decir Al que está Sentado en el trono Y al cordero Sea la alabanza La honra La gloria Y el poder Por los siglos De los siglos Amén Amén Gloria al Señor Y dice el catorce Los cuatro seres vivientes Decían Amén Y los veinticuatro ancianos Se postraron Sobre sus rostros Y adoraron Al que vive Por los siglos De los siglos Gloria a Dios ¿Usted se puede imaginar Esa adoración En el cielo? Millones de millones Todo mundo postrado Y adorando al Señor Aleluya Imagínense que Imagínense que Allá en el cielo Va a haber una adoración Impresionante Hay que ir entrenando Desde aquí Aleluya ¿Cuántos alaban al Señor? Amén Gloria a Dios Le voy a pedir Le voy a pedir Que se ponga de pie Aleluya Te adoramos Señor Aleluya Bendito sea su nombre Oh gloria a Dios Gloria a Dios Un pastor Aleluya Dios le dio una visión A este pastor Y dice Que Él se vio Volando Aleluya Había un ángel Al lado de él Y lo tomó De la mano E iban Directo al culto A una iglesia Y cuando llegaron Se pusieron A una distancia De la puerta Aleluya Y se estaba llevando A cabo un culto Gloria a Dios Como el de hoy Y dice Que cuando Le dieron la parte Al que iba a tener El emocional Tomó el micrófono Y empezó a cantar Pero El pastor No escuchaba nada Había una mímica De que estaba adorando Se veía el pianista Moviendo los dedos Se veía La batería Todo el mundo Como que había Había un movimiento Y había algo Que estaba pasando Pero no se No se escuchaba nada Aleluya Aleluya Cuando Terminó de tener El emocional Le dieron la parte Al que iba a predicar Y el pastor Veía que Ese pastor Estaba predicando Y se ve Que estaba en fuego Pero No escuchaba nada Y ya No aguantó La curiosidad Y le Preguntó al ángel Que estaba al lado De él Bueno Explícame Porque aquí yo veo Que algo está pasando Hay un culto Pero yo no escucho nada Y le dijo El ángel Tú no escuchas nada Porque no hay nada Que escuchar Wow Así como está pasando Aquí Así lo Así lo ve Dios Bendito Dios Porque cuando Se da Un culto Le está explicando El ángel Al pastor Cuando Alguien dice algo Lo tiene que decir De corazón Amén Así es Y de repente Mientras el ángel Está explicando A él Se escuchó Una oración De repente Empezaba a escuchar Una oración Entre medio De la multitud Y dice Oye Si estoy escuchando Una oración Y era un niño Orando Gloria a Dios Aleluya Y le dijo Mira El único Que está orando De corazón Gloria a Dios Dios ve las cosas Distintas Como la vemos Nosotros Así es Aleluya Aquí puede estar Un revolú Pelucas volando ¿Cómo es? Sillas cayéndose Bancas La gente encima De la bancas Lo que sea que pasa A veces En los cultos Y Dios Lo está oyendo Mudo allá Porque todo lo que se hace Se tiene que hacer De corazón Si usted tiene Una parte Haga la de corazón Amén Amén Aleluya Porque hay mucha gente Como que quiere caer bien Para que digan Que yo Y eso no vale Aleluya Eso no vale Delante de Dios Eso es así Y usted sabe Que lo que cuenta Es lo que diga Dios De nosotros Amén Amén Gloria a Dios Si usted toca Si usted Aleluya Lo pone a hacer Lo que sea Hágalo como para Dios Amén Aleluya Que todo lo que hagamos Dice Que sea como para el Señor Amén Aleluya Cuántos alaban al Señor Gloria a Dios Señor te damos gracias Padre Santo Por tu bendición Dios mío Gracias Dios mío Por esta adoración Que tú nos has dejado Para bendecir tu nombre Padre Santo Te bendecimos Señor Te glorificamos Padre En esta hora Señor Ayúdanos Dios mío A adorarte Como tú Esperas nuestra adoración Ayúdanos Dios mío A alabarte Dios mío A bendecir tu nombre Señor Aleluya Así como tú la mereces Señor Te pido en esta hora Señor Que tú nos ayudes A cada uno de nosotros Señor A adorarte En medio de las circunstancias Que estemos pasando Señor En medio de la prueba En medio de la enfermedad En medio de la crisis Señor Que nuestra adoración No falte Delante de ti Señor Amén Aleluya Ayúdanos Dios mío Aleluya A ser verdaderos adoradores Porque tú buscas A los verdaderos adoradores Señor Dice tu palabra Que el Padre busca A los adoradores Señor En espíritu y en verdad Señor Ayúdanos a ser Esos verdaderos adoradores No solamente aquí Dios mío En nuestra vida diaria Padre Ayúdanos a ser Esos adoradores Que tú buscas Señor En el nombre de Jesucristo Te damos gracias Y honra y gloria Señor Gracias Señor Aleluya Gracias por ver el video